Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. Camino al cielo va, un angelito ya Su viaje comenzó, hacia la eternidad La noche en que él partió, sus ojos tristes ya Me dieron un adiós, el que me hace llorar Mamita abrázame, no me quiero morir Y cuando lo abrace, su alma sentí partir Su voz, su voz infantil, se quedó grabada en lo más profundo de mi corazón Y cuando escuché sus últimas palabras, sentí, sentí morir de dolor Su lecho triste está, mi corazón también Y el rinconcito aquel, también muy triste es ya El hogar que le di, y que lo vio crecer Desconsolado está, no se oye en risa, diría Aunque llorando estoy, hay un consuelo en mí El de volverlo a ver, se ve con Dios está Mamita abrázame, no me quiero morir Y cuando lo abrace, su alma sentí partir Mamita abrázame, no me quiero morir Y cuando lo abrace, su alma sentí partir Mamita abrázame, no me quiero morir